¿Cómo están amigos de YouTube? Están aquí otra vez en su canal de Repiques de Campanas Oficial. Amigos, pues bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión veremos el cómo coloco los adornos para cuando la Virgen de Zapopan pasa por la cuadra de mi casa. Ah, pues como saben, yo tengo una tradición de adornar mi campanario personal. Así que en esta ocasión les voy a mostrar el cómo adorno todo el campanario. Así que pues bueno, vamos empezando con el video. Pues bueno, pues aquí ya tenemos lo que son los adornos, amigos. Como podemos ver aquí tenemos un montonal de adornos. Es una bolsota. Así que pues ahora sí es momento de subirnos. Ok amigos, pues ya estamos aquí arriba. Ahora lo que toca es hacer las medidas porque cada listón ya está la medida. Es decir, yo me doy cuenta en las medidas que ocupo. Y aquí se fijan, aquí en todo esto, si se fijan aquí tengo los clavos de donde se amarran. Acá está el otro y así. Y ya nada, lo tengo que ir midiendo acá. El problema es que como ya están cortados, tengo que ir viendo cuál es cuál. Porque por ejemplo, los listones empiezan desde aquí. Desde aquí se van así, así, así. Aquí va uno y así se va, ¿no? Cada uno con su respectivo clavo, se podría decir. Así que denme un momento para primero detectar cuál es cuál. Es lo tardado eso. Ya después detectando cuál es cuál, se arman en friega. Así que vamos a hacerlo. Ok amigos, pues ya tenemos el primero. Siempre me baso así, siempre pongo el primero que es el más largo. Ya después de aquí ya tenemos el más largo. Ya de aquí ya nos podemos basar a por el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y ya es un poquito más fácil. Así que pues por lo pronto el más largo ya lo tenemos. Así que ahora nos vamos a basar. Voy a poner los siguientes, ¿no? ¡Gracias! 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 Ok amigos, pues aquí como podemos ver, ya llevamos tres listones. Aquí, ahí la llevamos, vamos ya casi al mitad. Ya cuando pongo el de aquí, ya es que vamos a la mitad del trabajo. Como pueden ver, se va viendo muy bonito. Les voy a mostrar unas tomas para que vayan checando cómo se ve. Y ahora sí, como pueden ver, imagínense si con tres se ve ya bonito. Imagínense ya con los demás, siempre se ponen siete listones, tres, tres y uno de en medio. Así que pues bueno, va quedando muy bonito. Incluso algo curioso amigos, es que hay una parroquia, hoy sábado. Hay una parroquia cerca de aquí, que hoy sábado la está visitando de aquel lado. Y se alcanzan a escuchar los tambores. Ahorita supongo que están en los... Supongo que ahorita están en el recorrido y hace un momento se alcanzaban a escuchar los tambores. Y se sintió como chido, ¿no? Saber, pero bueno, ya el día de mañana, si Dios quiere, es cuando ya vamos a poderla recibir, al menos. Bueno, en realidad, pues mi campanario no la recibe. O la reciba la parroquia, que queda aquí cerca de mi casa. Y ya aprovecho para recibirla y repicar y eso, como si la recibiera el campanario. Aunque es una simulación. Así que pues bueno, eso es algo curioso que ahorita estaba escuchando. Bueno, amigos, pues ahora sí, ya oficialmente vamos a la mitad justamente. Y si fijan, ya llevamos cuatro. Llevamos ahí al otro. Así que pues bueno, ya nada nos falta colocar otros tres. Así que ahorita los veo. Bueno, amigos, pues ahora sí, oficialmente. Hemos terminado de poner los adornos para el día de mañana. Como pueden ver, ya están instalados todos. La verdad se ve muy bonito, me encantó como se ve. Y pues bueno, vamos a mostrarles unas tomas. La verdad se ve muy bonito, me encantó como se ve. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí está la respuesta para las personas que me habían comentado que cómo había puesto los adornos o que cómo los colocaba. Pues bueno, pues ahí está el video. Creo que nunca les había grabado. Sí les había grabado la decoración que se le pone al campanario para cuando se recibe la Virgen de Zapopan. Pero nunca les había grabado el proceso de cómo los instalo. Así que pues bueno, amigos, ya saben cómo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor regálenme un grandísimo like. Y suscríbanse que es totalmente gratis. Y recuerden que durante todo este mes se va a estar subiendo video diario. Durante todo el mes de diciembre. Por el especial 12 mil suscriptores. De verdad, muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias a todos los seguidores que estuvieron desde el principio. Y también a los nuevos seguidores. Así que pues bueno, amigos. Ahora sí, dicho esto. Los veo en el próximo video. Hasta luego.